Buenas tardes a todos nuestros amados hermanos que en esta hermosa tarde aceptan nuestra invitación para estar en este estudio bíblico. Como les avisamos hoy en la mañana, iniciaríamos a las 6 de la tarde. Gracias por la vida de todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Ya estamos aquí listos para transmitir en vivo desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo para todos y cada uno de ustedes la hermosa palabra de nuestro Dios. Bueno, después de saludarlos y darles la bienvenida, vamos a hacer una pequeña oración, pidiéndole a nuestro Dios que Él bendiga su palabra en esta hermosa tarde. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, queremos agradecerte, Señor Dios, la bondad, la amabilidad, la atención tan grande que Tú tienes para con nosotros al darnos a conocer Tu hermosa palabra en esta tarde, mi Dios. Yo te ruego en el glorioso nombre de Jesucristo, oh Padre eterno, que Tú bendigues al Espíritu Santo que venga a guiarnos, a conducirnos a través de esta enseñanza, a través de esta palabra. Señor, te suplicamos que Tú bendigas el corazón de mis hermanos que ya sean vivo en estos momentos o en forma diferida, Señor, ellos escucharán Tu palabra, se gozarán en Tu palabra, recibirán Tu palabra con gozo y meneplácito, sabiendo, Señor, que todo lo que viene de Tu mano es bueno. Gracias por la oportunidad que Tú me das, Señor, de ser el portador y el mensajero de este hermoso mensaje que en esta hora, Señor Dios, se va a predicar. Gracias por la vida de mis hermanos que a través de internet, ellos tienen tanto interés en recibir Tu palabra, mi Dios. Bendice sus corazones, bendice sus vidas, Padre, te lo ruego en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por Dios. Amén, 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 amén. Bueno, pues hoy tenemos día primero de mayo, estamos ya en nuestra transmisión de la tarde, son seis con siete minutos y estamos ya listos para iniciar nuestro estudio, que hoy en la mañana iniciamos. El título de nuestro estudio se llama, precisamente, el grito silencioso en el infierno. El grito silencioso en el infierno. Este es el tema de nuestro estudio para lo que iniciamos hoy en la mañana y para lo que es en esta tarde. Deberías de checar a ver si está transmitido. De modo que en la mañana estuvimos hablando acerca del sello de la esposa, les estuve mostrando lo que muchas de las veces en algunas ocasiones o en varias ocasiones, mejor dicho, algunas personas que amablemente han seguido esta página o han descubierto un tema en especial, tal como cuando estuve dando un título llamado la estrella de David. Para muchos les ha parecido todavía, aún hasta cristianos, les ha parecido algo satánico, diabólico, maquiavélico y cosas como estas. Pero y algunas personas me han enviado sus comentarios diciendo, demuéstrenos con la Biblia y con textos bíblicos que la estrella de seis puntas o seis picos se encuentra en la Biblia. Obviamente, mis hermanos, yo les comentaba, en la mañana les di antecedentes bastante claros, específicos sobre cómo localizar esa estrella de seis picos en las Escrituras, no procedente de Satanás, sino procedente de Dios. Así que no fue Satanás el inventor de la estrella, no fue Satanás el que inventó eso, sino Dios mismo. Desde mucho antes de que existieran los universos, antes de que existiera el planeta Tierra, antes de que existiera el hombre sobre la Tierra, antes de que existiera Lucifer, etcétera, Dios ya tenía esa estrella dibujada a través de sus páginas. Y en la mañana les comentaba, es tan sencillo estudiar la Palabra de Dios y para descubrir los misterios que hay en ella, sólo lo que tenemos que hacer, amados míos, es dibujar lo que leemos, dibujar lo que el Señor nos enseña en las Escrituras. Y ahí encuentran ustedes rápidamente el diseño de la estrella, llamada comúnmente Estrella de David. Pero en los estudios que yo estuve dando hace un año probablemente, o menos de un año, no recuerdo bien la fecha, yo traté de darle un título, no Estrella de David, sino Estrella de Dios, porque fue Dios quien la creó, fue Dios quien nos la ha dado, es Dios el inventor, por así decirlo, de esa estrella, y no meramente Satanás. Satanás es un robador, es un engañador, es un mentiroso, ha robado todo lo que Dios ha hecho y lo ha utilizado para sus fines y motivos diabólicos, malvados, y desgraciadamente la gente lo ha creído. Ahora, cuando viene la verdad predicada a través de la Palabra de Dios, y ahora me refiero hacia mis amados hermanos cristianos, creyentes que tienen muchos años conocido la Palabra de Dios, me extraña y me asombra que ellos hayan recibido, no sé de qué fuente recibieron, de que esta estrella es diabólica, es satánica, etc. Yo no sé de qué fuente lo recibieron, pero sí puedo estar seguro que esa fuente es una fuente totalmente malvada, torcida, diabólica, de alguien que ha torcido las Escrituras y moviéndose bajo la influencia satánica, le llamaron a esto, a esto le llamaron satánico o satanismo. Así que no me extraña, pero lo que sí me extraña es que cuando viene la revelación de la Palabra de Dios, cuando Dios trata de hablar su verdad, nadie le cree a Dios. Claro, Dios habla a través de sus predicadores, algunos son gente usada por Dios, manejada por el Espíritu Santo de Dios, pero cuando viene la verdad revelándose a ustedes, mis hermanos, su mente está tan llena de tantas ideas, doctrinas preconcebidas, escucharlas por un mundo de gente malintencionada, que obviamente es una cadenita porque debieron de haberlo oído allá, aquí y acuyar y luego vienen o predican a su congregación y su congregación rápidamente lo cree, lo acepta. Eso es lo que más me asombra. Jesús vino con una palabra, con un mensaje, Él dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me has creído. Otro vendrá en su propio nombre, que es Satanás, que es el Anticristo, dice, y a Él le van a creer. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Dios ha sido tan fiel, tan maravillosamente bueno con nosotros, que no nos ha negado ni nos ha dejado vedados de la revelación de la Palabra. Les estaba hablando a ustedes acerca de cómo nosotros llegamos a través del tabernáculo a entender cómo esta estrella de seis picos se encuentra fielmente diseñada en el tabernáculo mosaico. Así que cuando hemos continuado con nuestro estudio sobre el tabernáculo y para poder avanzar nada más porque ya en la mañana estuve hablando sobre esto, llegamos a ese lugar santo donde encontramos tres de los siete muebles, bueno, tres de los siete muebles básicos del tabernáculo de Moisés. Son el altar del incienso, representando en este caso la oración. Luego tenemos el candelero mostrando el lado de la mente humilde de Cristo. Y luego llegamos a la mesa de los panes de fortaleza, que es el pan de rostros manifestado en el lado del gobierno o autoridad de la hermosa palabra de nuestro Dios. Así que como pueden ver, el triángulo del lado de la oración se forma por tres lados. La oración de petición, el fuego de la intercesión y la nube de los dolores de parto. Esto es muy importante, lo voy a repetir para que ustedes tengan el cuadro general nuevamente. Estoy diciéndoles a ustedes que en el lugar santo es donde encontramos los tres muebles que representan, en este caso, el altar de la oración, el candelero y la mesa de los panes. Les dije a ustedes que entonces, allí en el lado de la oración, es donde se forma la oración de petición. Y luego tenemos el fuego de la intercesión y por último tenemos la nube de los dolores de parto. Ahorita voy a pedir a Yona que nos acerque el pizarrón para que ustedes puedan ver, porque lo van a necesitar ahorita. Ya lo tengo aquí anotado en el pizarrón para que lo puedan ver, mis amados hermanos, que ya sea que nos sigan ahorita en vivo o lo sigan en forma diferida. Así que esto que ustedes ven aquí en el pizarrón es exactamente lo que habla de el sello de la oración. El sello de la oración. Yo no puedo hacer, yo no puedo ver aquí en mi computadora exactamente cómo se ve con ustedes ahí en casita, pero ustedes pueden a lo mejor hacer la pantalla grande y puedan ver que la imagen se puede apreciar mejor. Desgraciadamente yo no puedo saber, si ustedes están haciendo un comentario, tampoco puedo saber quién está conectado, porque no sé mover aquí esta cosa para poder ver todo esto. Antes es un milagro que esté transmitiendo, ya para mí ya es un avance saber que puedo transmitir. Pero de cualquier manera, no sé cómo ustedes aprecien en su laptop o computadora. Aquí estoy escribiendo sello de la oración. Este es el sello de la oración. Luego tenemos un círculo en de alrededor y ahorita vamos a ver, pero aquí tenemos el triángulo relacionado a la oración. Este es el lado de la oración. Este es el lado que corresponde a la oración. Ahora, en la mañana estuve hablando con ustedes acerca de este lado de la oración. Les mostré un dibujo, les mostré un diseño que tengo aquí adherido al muro de nuestra iglesia para que ustedes puedan darse cuenta de qué cosa es lo que estamos estudiando, qué es lo que estamos viendo. Así que este es el lado de la oración. Y tenemos dolores de parto, tenemos intercesión y tenemos petición. Este es el lado de la oración en cuestión del tabernáculo. Ahorita voy a mostrarles el lado de la oración en el diseño que tenemos aquí colgado en nuestra iglesia. Pero quiero hacer mención de este círculo en particular. Quiero que ustedes vean este círculo. Este círculo, como ustedes están viendo aquí, el tema de nuestra lección. El tema de nuestra lección precisamente tiene por nombre el grito silencioso en el infierno. Aquí estoy dándoles a entender dónde está el grito silencioso. Está representado por la rueda o círculo. Vean aquí esto. Esto es el todo de nuestro estudio bíblico que estamos iniciando desde hoy por la mañana. Quiero que pongan mucha atención en él porque ahí van a descubrir toda la verdad acerca de este estudio. Ahora, para que ustedes puedan ver el panorama, voy a pedirle a Yona que nos guíe la cámara hacia donde tenemos la cartulina para que pueda de esta manera enseñarles a ustedes cómo tenemos este cuadro. Bien. No sé hasta dónde ustedes alcancen a mirar, mis hermanos, pero lo que tengo en el pizarrón es este triángulo. Lo estoy señalando para que ustedes puedan verlo con lo que acaban de ver el pizarrón. Este es el lado de la oración y aquí tenemos pedir, es decir, es el lado de la petición. Luego aquí tenemos intercesión, como pueden ver, y aquí tenemos dolores de parto. Este es en sí el sello que corresponde a la oración. Ya no les hablo más de lo que hay porque la mañana les di un repaso general desde abajo hasta arriba. Así que, gracias. Ahora pueden ustedes saber por dónde estamos caminando para que ustedes puedan seguirme en esta hermosa aventura. Me gusta decir esa palabra, en esta hermosa aventura de la palabra de nuestro Dios. Ahí está perfecto, hijo. Muchas gracias. De modo que si ya vieron ustedes este panorama, ahora quiero que ustedes vean, por lo que toca al triángulo de la palabra de gobierno, se forma de los tres lados. El pan de fortaleza, que es el pan de rostros, el fuego del celo, por el incienso de la fe. Así que lo que quiero estudiar, amados míos, con ustedes en esta tarde, y empecé hoy por la mañana, lo que yo quiero estudiar con ustedes en esta ocasión, sin tocar otros lados o triángulos del sello de la esposa, ¿qué es el sello de la esposa? Es esto. Este es el sello de la esposa. Lo que ustedes acaban de ver ahorita en la segunda toma, por así decirlo, donde vieron esta cartulina color blanco, con este triángulo, con dos triángulos mayores, etcétera, son precisamente lo que corresponde al sello de la esposa, en el corazón de la estatura, donde se encuentra en este caso la oración. Si ustedes pueden ver, si ustedes pueden ver, me gustaría a ver si podemos acercar un poquito aquí, bueno, más que todo, diríjelo hacia acá, diríjelo hacia acá, a ver, un poquito, ahí sí, porque si no se va, a ver, creo que ahí está, creo que ahí está, ahí está. Bueno, aquí tenemos el tabernáculo mosaico, esta es la estatura del tabernáculo mosaico. Como pueden ver, este mueble que estoy señalando aquí, es conocido como el altar de la oración, altar de oro, o también conocido como altar del incienso. Aquí en este altar, es lo que representa la oración. Quieren que les diga un secreto, amados míos, ¿qué creen que es para, qué creen que es la oración para Dios? ¿Qué es la oración para Dios? ¿Es el corazón mismo de Dios? Lo voy a decir con otras palabras, el corazón de Dios es exactamente la oración, el corazón del Señor Jesucristo es la oración, el corazón, por así decirlo, del Espíritu Santo, es la oración. Por consecuencia, ¿qué creen ustedes que debe de ser la oración para ustedes? ¿O qué es la oración? Es el corazón mismo para ustedes. O sea, ustedes tienen un corazón, ese corazón debe de ser la oración. Así que, amados míos, como pueden darse cuenta, esta es la parte que estamos estudiando. Este es el triángulo, vean ustedes, este es el triángulo del cual estoy haciendo referencia. Este es el triángulo que corresponde a la oración. No puede haber ninguna persona o cristianos que puedan prescindir o que deban prescindir de la oración. La oración es la base fundamental en la vida de un cristiano, de un creyente. Bien, ahora, vamos a continuar un poquito más y regresamos la cámara a su lugar para que ustedes puedan continuar con esto. Así que, amados hermanos, ya tenemos o ya hemos estudiado mucho acerca de la oración de petición. Hemos estudiado sobre la oración de intercesión y ya les he enseñado la oración de dolores de parto. Cuando estuvimos en esta vigilia hace el mes pasado, si ando mal o no sé cómo ando ya, con el hermano Fabián en su casita, se llevó a cabo la vigilia velada, pero aquella ocasión se me olvidó pagar el internet y precisamente cuando íbamos a iniciar nuestra vigilia velada, la compañía nos suspende el internet. Bueno, pero dice un dicho popular que no hay mal que por bien, no hay mal que por bien no venga. Y de cualquier manera, el hermano Fabián, no sé qué malabares hizo y me proporcionó un número telefónico a través del celular con el que yo puedo hacer una llamada local, como si estuviera hablando a un número de aquí de la Ciudad de Velénico, pero yo estaba hablando a Guayaquil, Ecuador. Yo no sé cómo le hizo el hermano, pero ahí está esa facilidad. Así que el hermano me sugirió y me dijo, Pastor, predíquenos a través de su celular. Él conectó el sonido a un altavoz y ellos estuvieron escuchando la predicación de casi cinco horas y media. Fue una cosa tremenda porque tener el celular o el teléfono al oído por cinco horas y media, para yo estar predicando. Eso es un milagro de Dios. Bueno, el punto por el que les menciono esto es porque con el hermano, precisamente Dios me guió para hablar sobre la oración de intercesión. Les hablé bastante y muy amplio durante cinco horas y media de la oración de intercesión. Así que esto es algo, hermanos, en el que nos ha faltado estudiar todavía la oración de intercesión. Después hay que estudiar sobre la oración de dolores de parto. Así que, amados hermanos, como ustedes pueden ver, siendo la palabra de Dios tan grande, tan infinita, siempre va a haber algo más de lo que debemos estudiar. Ahora, amados, analicemos en forma separada el triángulo o sello de la oración. Aquí lo tenemos, aquí está en el pizarrón. Este es el sello de la oración. Como ya lo vieron, ya hicimos el acercamiento con la camarita para que ustedes puedan apreciar lo que vamos a estudiar aquí en esta tarde y que se inició hoy por la mañana. Amados míos, aprendamos acerca de esta rueda, de este, bueno, pueden ver, de este entrealineamiento que están ustedes viendo y antes que nada, mis hermanos, es necesario aprender acerca de Jesús. Antes que nada, vamos a aprender acerca de Jesús. Este es el aliento que tiene que ver con el grito silencioso. Este es un estudio hermoso, poderoso, maravilloso. Y yo les decía en la mañana que inicié con esto, que posiblemente tomaríamos un tiempo, un tiempo, hermanos míos, donde el Señor me permita trabajar con ustedes en varios estudios que principalmente estarán basados en el poder de la oración. Así que yo siento que, hermanos, si Dios nos está llevando por este asunto de la oración, en los múltiples aspectos de lo que representa la oración, si Dios nos está llevando por ahí, esto quiere decir entonces que Dios está mirando que como cristianos, como pastores, etcétera, tenemos una gran deficiencia. La deficiencia está basada en la falta de oración que nosotros podemos carecer y que no tenemos ese poder de oración. Así que, amados hermanos, esto tiene que ver con el grito silencioso. Especialmente, amados míos, en estos días finales debemos aprender a gritar silenciosamente. Amados, los demonios están tan, tan, en un estado de efervescencia, iba a decir otra palabra, pero creo que esto se aplica, están en un estado de continuo agitamiento, están tan agitados, y no voy a hablar ahorita acerca de por qué están tan agitados, por qué están en una efervescencia. A lo mejor se los diga con dos o tres palabras, porque la esposa del Señor Jesucristo está llegando a su plenitud de desarrollo, crecimiento y conocimiento espiritual. Y eso está haciendo que ardan estos demonios, que se revuelquen por todos lados en una incapacidad, pero también en un intento de hacer que la esposa desista en llegar al último pendaño, el cual marcará el arrebatamiento de la iglesia. Así que, amados hermanos, es importante que entre la práctica de la oración a la que ustedes están acostumbrados a desarrollar y a practicar todos los días, si fuera posible, como lo hacía Daniel, tres veces oraba Daniel. Así que, hermanos, ojalá y nosotros pudiéramos también hacer lo mismo. Yo sé que todo mundo argumenta, estoy trabajando, tengo tareas, tengo que estudiar, tengo que ir a visitar a mi madre, tengo que ir a visitar a mis abuelos, tengo que ir a visitar al bebé recién nacido que acaba de nacer. Y todo este mundo de cosas nos impide que vengamos a oír la palabra de Dios y a practicar la oración. Qué triste, hermanos míos, es la condición de los cristianos hoy en día. Cuando que deberíamos de estar empeñados. Dios no nos trajo a este mundo para estudiar computación, para ser un gran arquitecto, para ser un gran licenciado, para ser un gran doctor, para ser un gran político. Dios no nos trajo para eso, santos. Dios nos trajo para ser instrumentos de alabanza, adoración. Dios nos trajo como instrumentos para propagar el glorioso y precioso nombre del Dios Todopoderoso, bendito su santo nombre. Dios nos trajo para eso. Dios no nos trajo, hermanos, para perder el tiempo, en capacitarnos, en ser grandes licenciados, grandes políticos en el mundo entero. Dios no nos trajo para eso. Dios nos trajo para doblar rodillas, para proclamar el reino, para hablar de la palabra de Dios, para crecer espiritualmente. Y por consecuencia, hermano, muy poco hay oración en las iglesias. Así que, hermano, entre la gran variedad de oraciones, por ejemplo, si el hermano Fabián, verdad, al estar con el pequeño grupo que él tenía en aquella ocasión cuando les prediqué por el celular, hermano, hermanos, el hermano Fabián, puedo darse cuenta que hay diferentes niveles de oración. Yo les estuve dando la lista de algunos niveles de oración. Ojalá, y esto lo estén practicando mis hermanos y que lo estén poniendo por obra. Pero dentro de los niveles de oración, amados míos, puedo decirles, hermano, tristemente, que hay muy poca instrucción, hay muy poca enseñanza acerca de lo que son los niveles de oración. Por ejemplo, hay niveles de guerreros de oración, guerreros de oración de Josafat, guerreros de oración de Jacob, guerreros de oración de Daniel, guerreros de oración, hermano Pacá, guerreros de oración en intercesión, y hay un mundo de oraciones, por ejemplo, guerreros de oración de Águila, guerreros de oración Buey, guerreros de oración Hombre, guerreros de oración León, y así podemos ver un gran número, ¿verdad?, muy enorme de los niveles de oración. Y saben una cosa, para sorpresa de ustedes, que están a lo mejor oyendo por primera vez esto, se van a dar cuenta que todos esos niveles de oración, los vamos adquiriendo conforme vamos creciendo espiritualmente. Si usted no está creciendo, hermano mío, usted no tendrá más que de su lado una oración que puede practicar, la oración de petición. Entonces, ese nivel de petición es el más común, el más frecuente, que todos los cristianos practican, que tienen sobre sí, pero desconocen los niveles de oración que acabo de mencionar, y saben una cosa, amados míos, esto los pone en una tremenda desventaja, en una tremenda desventaja, al grado que ustedes se vuelven presa fácil del Leviatán, de Padre Maldá, de Madre Maldá, de Abadón y de Lucifer, y de todos sus secuaces y de sus ejércitos de Lucifer. Ustedes son un blanco fácil, cuando ustedes no están creciendo espiritualmente, y no tienen estos niveles de oración. Así que por eso estoy diciéndoles que el Señor me está moviendo a hablar con ustedes acerca de oración. Hay veces que uno puede, de veras, hermanos, quedarse sorprendido de cuántas cosas tan maravillosas Dios quiere que sepamos, y básicamente acerca de esto, oración. Así que, amados míos, quiero probarles a ustedes, mediante y a través de la Palabra de Dios, que el Señor Jesús usó la oración de petición, Jesús utilizó la oración de intercesión, Jesús utilizó la oración de dolores de parto, y Jesús utilizó la oración del grito silencioso. ¿Oyeron eso? Quiero probárselos a través de este estudio, no sé hasta dónde pueda el Señor llevarme para hablarles a ustedes sobre esto, pero quiero decirles que el Señor Jesucristo, Él utilizó cuatro de estos niveles de oración. O sea, de la oración, Él utilizó cuatro niveles. Ahora, no solamente utilizó cuatro. No puedo entrar, hermanos, si posiblemente, posiblemente no tenga ni siquiera tiempo, así me tardará años con ustedes, probablemente no tenga tiempo de hablarles sobre estos cuatro niveles de oración, que fueron más común que usar al Señor Jesús, aunque vuelvo a repetir, Él usó todo tipo de oración. Él usó todo tipo de oración, incluso oraciones guerreras. Yo no sé cuántos sepan ustedes sobre oración guerrera, pero Jesús utilizó todos los niveles de oración que hace un momento les enumeré o enuncié. Así que, amados míos, Él hizo uso de la oración de petición, número uno. Él utilizó, número dos, oración de intercesión. Él utilizó, número tres, oración de dolores de pacto. Y, número cuatro, Él utilizó, perdón, oración del grito silencioso. Él muy, él muy, no, no me extraña que ustedes puedan sentir algo de expectación por el, por el tipo de oración que estoy titulando el grito silencioso. Pero este es el estudio que estamos comenzando. Así que ahora, amados míos, el aliento puede moverse en sentido dextrógiro, es decir, en la, según las manecillas del reloj, o también el aliento puede moverse en sentido levógiro, que es esto, a la inversa de las manecillas del reloj. Esto, amados hermanos, siempre va a ser algo que en ese mover está involucrada la voluntad de Dios. Así que, por decirlo de otra manera, algunas veces se mueve a la derecha y otras a la izquierda. Pero siempre, óiganme bien, el grito silencioso será el último. No sé si deba ponérselos en una, en una estatura aquí en el pizarrón, si ustedes quieren, lo hago con mucho gusto. Bueno, lo voy a hacer, más bien dicho. Déjenme escribirlo y ahorita acercamos la cámara. Este tema es uno de los temas más emocionantes que debería motivar la vida del creyente, porque la oración también se mueve por crecimiento espiritual. Así que ahora, vamos a trabajar un poquito aquí. Veamos aquí, esta es una estatura. Recuerden ustedes que Dios siempre trabaja por niveles de estaturas espirituales. Y esta es, voy a escribirle aquí, estatura espiritual de oración que Jesús practicó. que Jesús practicó. Ahora, hagamos memoria de lo que ya entonces les mencioné. ¿Cuál fue la oración que Él utilizó? Oración de peticiones. Vamos a escribirlo aquí, petición. Déjenme, déjenme mostrarles aquí cómo se los había mencionado hace un momento, porque quiero que ustedes lo tengan en un término más completo. de peticiones. De peticiones. Gracias. Y por último, voy a añadir algo aquí, se me estaba olvidando. Aliento del grito silencioso, aliento del grito silencioso, aliento del grito silencioso. De modo que, estos son los niveles de oración que el Señor Jesucristo utilizó, hizo uso de ellos, pero el último fue el grito silencioso. Y les estoy diciendo que esto es un aliento que se mueve en forma dextrógida o en forma levógida. Este aliento de la oración del grito silencioso, Dios lo controla mediante la voluntad de Él y Él es el que hace que esto gire hacia la izquierda o hacia la derecha. Así que ustedes saben la frase o la palabra que es levógido y dextrógido. De modo que ahora, amados míos, ustedes pueden ver, ¿cómo podemos gritar silenciosamente en oración? ¿Cómo podemos gritar silenciosamente en oración? Así que vayamos y analicemos la vida de Jesús, donde encontramos estas cuatro experiencias que Él tuvo en oración. Si somos, amados míos, seguidores de sus pisadas, también debemos seguir sus experiencias. No solamente se trata de seguir a Jesús en sus pisadas, sino también en sus experiencias. Bendito sea su Santo Nome. Así que veamos, aquí está la oración o estamos hablando del tipo de oración que nosotros debemos aprender a realizar. Déjenme tratar de, miren, no puedo tener la seguridad de cuántas personas ahorita me están siguiendo en vivo, pero voy a tener que trabajar para poder hacer completo este cuadro que tenemos aquí con esta estatura. Bueno, así que vamos a ver, necesito que me sigan en cuanto a lo que vamos a estudiar ahorita. La oración de petición es la oración de perdón. Y quiero que ustedes anoten citas bíblicas, citas bíblicas, no vamos a leerlas, ahorita solo vamos a apuntar y después ustedes van a leerlas o vamos a leerlas, que nos dé tiempo de hacerlo. Abajo de petición, bueno, déjenme escribir, tenemos Lucas, y aquí tenemos una cita, Lucas capítulo 23, versículo 34. Y aquí vamos a leer dos incisos, A y B. En la A vamos a escribir, a nosotros mismos. Y en el inciso de la letra B, vamos a escribir, a Dios. Es necesario que me sigan conforme lo que voy a estar escribiendo, en algunas veces no voy a poder escribir, ustedes van a tener que tomar nota. En la de intercesión vamos a escribir, en la de fuego de intercesión es la oración pagar. Tenemos la oración pagar, y ahí tenemos Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. No tenemos un comentario, no tenemos gente. Ahora, en el número 3, donde tenemos la nube de dolores de parto, la palabra es Amal, Amal aquí. Tenemos esta palabra en hebreo, Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Puedes dejarla abierta, a ver, siento que entra más ahí, decido. Bien, luego, la que está más grande, la que está más grande de anotar, de anotar, es la del grito silencioso en el infierno. El grito silencioso en el infierno. Y este está más grande, este está más grande, la única cita que vamos a anotar aquí es Juan 16, aquí en el grito silencioso. Vamos a escribir Juan 16, versículo 23 al 26. Y lo que vamos a... Aquí está maravilloso, pero bueno. Aquí vamos a trabajar un poquito más porque necesitamos escribir, pero miren, ahorita no les voy a dar todo ese cuadro del grito silencioso. Vamos a trabajar primero, vamos a trabajar primero con lo que tenemos aquí. Si ya mañana, primeramente Dios, voy a tratar de darles el cuadro otra vez general y en el cuadro general voy a anotar lo que arriba nos falta cuando estamos hablando de la oración del grito silencioso. Bien, ahora, hasta aquí lo voy a dejar. Vamos a iniciar con la primera. La primera es oración de petición que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con el perdón. Voy a dar un repaso muy breve, espero que sea lo más significativo e instructivo para ustedes, para que no se queden, ahora sí que en blanco, en cuestión de conocer este tipo de oraciones. Ahora, estamos en la oración de petición que tiene que ver con el perdón. Quiero que vayamos, amados míos, a Lucas capítulo 23, versículo 34. Allí es donde vamos a tener nuestra cita. Bueno, acerca la cámara, hijo, para que los hermanos puedan ver lo que tenemos en el pizarrón. No sé si, yo creo que está bien, a lo mejor se alcanza a ver. Lamentablemente, ¿tú puedes ver los comentarios? No. ¿Tampoco? No. Válganmelos. Bueno, ¿cómo es que en la mañana estaba bien? Le dije al hermano, a Lucas, que en un comentario me escribiera el Facebook. Ah, ya, entonces lo estábamos viendo en el Facebook. Ajá. En el Facebook, ok. Bueno, alright. Entonces, ahora, vamos a ver, amados míos, tenemos aquí en el pizarrón la estatura que corresponde a los cuatro niveles de oración, que en este caso Jesús hizo uso de ello. Así que, por si no alcanzan a ver, no, no, no sé, ¿tú alcanzas a ver ahí las letras y todo? ¿Sí se ve? Sí. O bueno, bueno, mire, pues, y más ahorita que está cerca la cámara, ¿ok? Vamos a dejarlo un poquito ahí nada más para que ustedes puedan copiarlo. Ahora, estamos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Déjenme ponerme mis anteoros para poder leer con ustedes. 23, 34. Y dice la palabra de Dios de esta manera, 23, 34. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Ahora, aquí vuelvo a repetir. Y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esta es la oración de qué? De petición. A ver, es la oración de qué? De petición. De petición, exactamente. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Perdón, perdona. Y usted no debe pedirle a Dios perdón si usted mismo no empieza perdonando a otros. Ahora, oiga bien lo que estoy diciendo. Usted no debe pedirle a Dios perdón si usted mismo no empieza perdonando a otros. En el proceso de rogar, de rogar perdón a Dios, queda grabado en nuestro interior el perdón hacia nosotros. Por eso ustedes están viendo aquí, en la petición, perdón, Lucas 23, 34, inciso A, a nosotros mismos y luego a Dios. Es decir, nosotros debemos primeramente perdonar a los que nos ofenden. Tenemos que dar perdón para que Dios también nos perdone. Ahora, amados, ¿cómo pedir perdón? ¿Cómo pedir perdón? Primero debemos implorarlo hacia nosotros. Jesús dijo que cuando oremos, perdonemos. Si perdonamos, hermanos, es sencillo recibir el perdón de Dios para nosotros. Amado mío, pídale al Señor que le ayude a perdonar a otros. Y así, su oración, rogando perdón, es como va a ser escuchada, va a ser oída. Amados, entiendan esto. La oración de petición es sumamente importante porque usted, hermano mío, no tendrá ninguna efectividad en el punto 4, es decir, en el grito silencioso. Queriendo usted editar o darle la vuelta a este tipo de oración, usted va a tener que practicar en el orden, como estamos estudiando, como lo estamos viendo. ¿Qué tal eso a esa cochinada, por favor? Usted no puede ser un salteador o un robador, amado mío, de que usted diga, bueno, como yo no quiero pedir perdón, ni me gusta perdonar, me voy a brincar a la de intercesión. ¿Vieron eso? Usted jamás va a poder hacer eso. Usted primero necesita, oiga de bien, perdonar a los demás, para venir y pedirle a Dios que Él lo perdone a usted. Usted, si usted no perdona a su prójimo, a quien sea, si usted no pide perdón, si usted no aprende a pedir perdón, Dios no lo puede perdonar a usted. Y usted no podrá practicar la oración del grito silencioso, si no ha caminado por estas tres sendas antes de llegar a la cuarta. Espero que esté quedando entendido. Hay muy poca gente, amados míos, que en realidad está tratando de trabajar en su interior. En algunos casos, escúcheme bien, usted puede creer que lo que está haciendo, pero si no perdona, quiere decir que no ha logrado obtener buenos resultados en su labor como cristiano. Para mucha gente el pedir perdón es lo más humillante que puede haber. Si alguien quisiera, o sea, gente que aborrece el pedir perdón y perdonar, yo creo que quisiera borrar de la Biblia la palabra perdón y perdonar. Así que, amados hermanos, recuerden que tenemos que pedir, rogar, inquirir, hacer súplicas, clamar al Señor por perdón y ayuda para que aprendamos a perdonar a otros y pedirle al Señor que perdone también a los demás. Es tan, 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 tan estimulante, amados míos, cuando estudiamos sobre el perdón. Pueden moverme. Cuando estudiamos sobre el perdón, es tan estimulante, porque déjenme decirles, el perdón sana el alma, el perdón alivia todo mal, el perdón trae sanidad, etc. Así que, amados, esto es muy importante, la oración de petición que tiene que ver con perdonar o perdón. ¿Están oyendo? Esto es algo muy sencillo, les dije que iba a ser un comentario muy pequeño de cada una de estas cuatro oraciones. Así que, la segunda, ¿cuál es? Oración de intercesión. ¿Cómo se conoce la oración de intercesión? Pagar. Vean ahí, pagar. Es la oración pagar. Bueno, aunque yo le puse acento, pero bueno, eso no es problema. Pagar. Precisamente, pagar. Ahora, si nosotros seguimos, continuamos con nuestro estudio, para aprender a volar y tener un mejor entendimiento de la Palabra de Dios, lo que Él hizo y cuándo y en qué momento Él utilizó la oración de intercesión. Entonces, hermanos, es importante que comprendan hacia dónde vamos a volar con este tema. ¿Y saben hacia dónde vamos a ir con este tema de la oración de intercesión? Esto nos va a llevar directamente a la nueva ciudad. Y la intercesión, hermanos, no va a terminarse cuando lleguemos a la nueva ciudad. La oración de intercesión, amados míos, escúchenme, va a ser una oración que va a continuar aún cuando estemos en la nueva ciudad. Déjenme explicárselos por qué. Déjenme darles una pequeña explicación del por qué. Primero quiero preguntar, ¿quedó entendido lo que estoy diciendo? Amén, amén, amén. No sé si, a pesar de que les hago la pregunta, a veces me quedo con la inquietud y la duda de saber que me están entendiendo perfectamente. Así que voy a repetir algunas cosas. Estoy diciendo, amados míos, ya vimos la oración de petición que es perdón. Hermanos míos, tenemos tiempo. Déjenme hacerles un ejemplo. Dios no te va a poder mandar a ti, que no has aprendido a perdonar. No te va a poder mandar ni al lago de fuego a predicar, ni tampoco al cielo nuevo o a la tierra nueva, ni tampoco te va a enviar a los 99 universos, ni tampoco va a poder enviarte a predicar a las 12 nuevas creaciones que Dios ya tiene formadas. Si tú no aprendiste aquí en esta vida a perdonar. Si de tus labios y de tu corazón nunca hubo el perdón, tanto pedir perdón, como cuando alguien viene y te pide perdón, y le brindas el perdón, si tú nunca tuviste la experiencia de saborear esas mieles, esas delicias, de esas mieles del perdón, Dios no te podrá enviar allá. Ahora, tampoco, oígame bien, tampoco vas a poder, tampoco vas a poder practicar la oración de intercesión pagar si tú no aprendiste aquí la oración de petición o del perdón. Te voy a decir por qué. Supongamos, supongamos que a ti alguien en la iglesia te hizo mucho daño. Supongamos que alguien en la iglesia siempre fue una piedra de tropiezo para ti. Y como tú no tenías conocimiento de este ministerio del perdón, hermano, tú mejor te fuiste de la iglesia. Te fuiste de la iglesia, pero con un resentimiento y con una falta de perdón, a esa persona que tanto daño te pudo haber hecho la iglesia. Hagamos el ejemplo de que tú te vas a ir con el Señor y vamos a pensar que esa persona que fue, que fue un estorbo y que tanto te ofendió en la iglesia, vamos a decir, no vamos a decir que se va al infierno, vamos a pensar, se va a los cielos nuevos. Entonces tú llegas, el Señor te dice, ve a predicar a los cielos nuevos. No vayas hija, ya anda aquel jalao que vaya él. Entonces, óiganme bien, fíjense bien en esto. Entonces el Señor te dice, ve a predicarles a los del cielo nuevo. Y ahí en los cielos nuevos te encuentras a esa familia o a esa hermana, a ese hermano, para que tú le prediques la palabra de Dios. Solamente te digo, ¿le vas a predicar? No vas a querer predicarle. Tu corazón va a estar tan lleno de resentimiento, tu corazón va a estar tan lleno de contradicciones, que no vas a tener el deseo de predicarle. ¿Por qué? Porque nunca lo perdonaste. Preferiste irte de una congregación a otra y de una a otra y de otra a otra, pero nunca perdonaste a nadie. ¿Y por qué cambiabas de iglesia y cambiabas y cambiabas de iglesia? Porque nunca te gustó perdonar a nadie. Entonces, si el Señor te va a mandar a predicarles, dime si de veras vas a sentir el gozo, la satisfacción de ir a predicarles. Al contrario, tú llevas odio en ti. Llevas odio para esa persona que tú dices que te hizo mucho daño. Y que a lo mejor fue cierto. Hay que enseñarnos a perdonar a nosotros mismos. Por eso, por eso lo dijimos al principio. Por eso aquí está, a nosotros mismos, y luego pedir perdón a Dios. Entonces, vean eso, espero que lo esté dejando claro. Pero el punto, yo estoy regresando al primer punto, que es petición. Pero ahora, vamos a hablar de intercesión. Tendrás anhelos y deseos de hacer oración de intercesión por una persona a la que te encontraste en la tierra nueva o en el cielo nuevo, y tienes necesidad de demandar delante de Dios una oración de intercesión por aquella persona a la que nunca perdonaste y a la que nunca podías ver aquí en la tierra. ¿Podrás tener la capacidad de intercesión? No. Miren, santos, yo no quiero hablar de mí mismo, no es ético, pero tengo que hacer el ejemplo. Discúlpenme si no es ético o si rompo la ética. Hay tanta gente que me rodea, que yo los conozco, yo sé que me aborrecen y no me gusta usar la palabra más fuerte, quiero decir solamente me aborrecen, o les soy indiferente, o cosas así. Y de repente me hablan por teléfono a la 1, 2, 3 de la mañana, pastor, digo, ¿quién habla? Perdónenme que le llame, hermano, soy fulana o fulano de tal. Al momento que me dice su nombre me asombro porque digo, tú no me puedes ni ver ni pintura. ¿Cómo es que me llames? Ahora, ese pensamiento puede venir a mí, ¿me entienden? Porque identifico a la persona. Entonces le digo, sinja, dime, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué te ofrece? Son las 3 de la mañana. Sí, pastor, pero tengo una gran necesidad. Ore por mí, ore por mí, pastor. Y si puede, por favor, no olvido si puede, le pido, le exijo que a primera hora esté usted aquí en mi casa. Tenemos un problema grandísimo. A veces les digo, tienes tu pastor, hija. Si yo no puedo, habla con tu pastor. Hermano, me estoy dirigiendo a usted. Hermano Dani, es a usted a quien lo estoy necesitando. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay muchos de ustedes que me han visto orar por teléfono por la gente. Y ahí estoy orando por ellos. Intercediendo a Dios. Intercediendo, haciendo oración de intercesión pagada por aquella persona. Si yo diera lugar a mis resentimientos, a mi memoria, que me traiga el recuerdo de cuánto odio y ofensas han traído contra mí, ¿saben yo qué hago? ¿O qué haría? Al momento que, sí, ¿quién habla? hermano, perdóneme, soy fulano de tal. Ah, sí, cuelgo el teléfono. Bendito sea Dios, hermano, por eso le dije, no me gusta hablar de mí mismo porque no es ético. Pero, ¿qué tengo que dar testimonio? Tengo que dar testimonio. Entonces, imagínense, ¿entienden eso, santos? ¿Entienden eso? ¿Pueden comprender el valor de poder vivir una vida de separación y consagración y dedicación delante de Dios? Esto es lo que los va a llevar a perdonar y a pedir perdón. Hay veces que uno deja las cosas para que los días de la semana vayan aliviando la fricción o el problema que se suscitó y dejamos que sea los días de la semana los que vayan aliviando esa fricción. Al rato, por necesidad de que necesitamos hablarnos, decimos, ¡ay, qué bueno que ya se olvidó! ¡Qué bueno que ya se nos olvidó! ¡Qué bueno que ya olvidamos aquel altercado! ¡Qué bueno que ya se olvidó! Así, ni tuve necesidad de pedir perdón. Pero eso nunca va a funcionar, santos. Eso no va a funcionar. Usted necesita pedir perdón y necesita recibir perdón. ¿Quedó entendido, mis hermanos? Porque estoy hablando sobre intercesión. Ya les dije, si usted va al infierno a predicar, porque acuérdense que los cristianos, los 144 mil, los sacerdotes de Chisedec, van a ir a predicar al infierno. Van a ir a predicar al lago de fuego. y ahí se van a encontrar al asesino de tu hijo, quien atropelló en un auto, a quien atropelló en un auto. Por imprudencia o por lo que sea, mató a tu bebé, a tu niño. Y cuando estés ahí, y cuando el Señor te diga, a ver, 144 mil, quiero que vayas al lago de fuego, ahí hay gente a la que hay que interceder por ellos. Y te encuentras a esa persona. ¿Intercederás? ¿Tendrás el valor de interceder? ¿Tendrás esa capacidad de interceder por él? No lo vas a hacer, mi hermano. Así que, hermanos míos, nosotros, este mensaje nos va a llevar hacia ese lugar, a la nueva ciudad, y la intercesión no va a terminar cuando lleguemos allá. Amados, pensar que se termina en alguna parte sería como decir que el Padre no contestará las oraciones del Hijo, y eso de ninguna manera va a suceder. ¿El Padre contestó ese día la oración que vimos anteriormente? ¿Lo hizo? En realidad, por una parte sí y por otra no, porque el Padre registró y concedió el perdón, pero este no será ministrado, sino hasta que nos encontremos nuevamente en la eternidad. Así que, amados hermanos, el mismo grupo de gente que crucificó a Jesús, dice la Palabra de Dios, que al final doblarán sus rodillas y confesarán con sus lenguas. Eso significa que el Padre escuchó aquella oración, pero el perdón se hará realidad hasta mucho después, hasta mucho después. Así que, amados, esto debe de ayudarnos a comprender mucho mejor que nuestros rayos de esperanza deben descansar en el Señor hasta que llegue el tiempo del cumplimiento de las promesas, como en el caso de los santos en ropajes blancos de vestiduras sencillas que se encuentran registrados en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, y habla de aquellos santos que están debajo del altar y están clamando y están clamando diciendo Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo juzga, no juzga si vengas nuestras sangres de los que moran en la tierra? Su oración es un reclamo que demuestra su falta de madurez y crecimiento espiritual. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el anticristo y el falso profeta sigan matando a tu pueblo? Santos, Dios es bueno y misericordioso. A ese grupo de ropas blancas les dio a entender que precisamente en la resurrección recibirán ese tipo de gloria. Amados, ¿por qué preocuparse ahora por ello? En otras palabras, les estaba diciendo que dejaran de gritar, de clamar, de seguir preguntando ¿hasta cuándo? Así que, hermanos, la Biblia nos dice que Dios ha fijado un tiempo de tribulación y va a cumplir. A lo mejor ese grupo pensó que eran siete años, como muchos predicadores enseñan que la tribulación va a ser de siete años. Eso es antibíblico, no es bíblico, no tiene fundamento bíblico. La tribulación va a durar tres años y medio y no siete como esa gente ignorante dice que va a durar siete años. Así que ahora tenemos aquí una cita, Isaías 53, 12. Vamos allá. Isaías 53 y veamos si el Señor intercedió cuando colgaba de la cruz. En ese caso, usó, por decirlo así, la dirección contraria a la que giran las manecillas del reloj. Amados, no olvidemos nuestro esquema de la rueda y el triángulo anterior. De esa manera partiremos de la oración de dolores de parto y no quiere decir hermano que estemos descendiendo en nuestra estatura. Al contrario, estamos creciendo pero las ruedas giran en diferentes sentidos según Dios así lo quiere que sea hecho. Así que estamos en la oración de intercesión. Ahora, vamos a ver si leemos el versículo 12 ¿cómo dice el versículo 12? Isaías 53 12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirás los ojos por cuando dejamos vidas a la muerte y fue cortado con los perversos a mí lo he llevado en cada y orado por los transgresores Todo eso dice en el 12 Todo eso Pero al final ¿qué dice? Y habiendo orado ¿por quién? ¿Quiénes son los transgresores? Los que lo abofetearon los que lo hirieron los que lo desnudaron y ahora lo vemos haciendo ¿qué? Intercesión pagada por ellos Amén ¿Vieron eso? Amados ¿qué va a pasar si en algún domingo o en algún día de la semana que estamos aquí en nuestro servicio de adoración y alabanza a Dios y de estudio bíblico ¿qué va a pasar si el Señor nos lleva a que oremos los unos por los otros? ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a perder? ¿Nos vamos a perder? No sé por qué lo dices así ¿pero qué va a pasar? No sé por qué dicen nos vamos a perder o sea por eso es porque no entiendo tu respuesta o sea ¿qué va a pasar? A ver José Luis Yo pienso que escogeniamos a la persona que nos que nos cae bien y con ella la haríamos ¿verdad? Bueno No la haríamos por la que nos cae más o la que no aborrecemos No Así es Pero si el Señor te dice vamos a decir que Susana tiene tiene enojo contra el bien y digamos que el Señor nos lleva y nos dice vamos a pensar el Señor va a usar mi vida y va a decir José Luis ve con Ana Laura y Rebeca acércate a la hermana Yola ve acércate con fulano Susana ve con la lea oren oren uno por el otro ¿y qué va a pasar? Uno dice ¿sabes qué Señor? En primer lugar no creo que el hermano Dani esté siendo ungido y movido por el Espíritu de Dios Así que yo voy y oro con la hermana porque es bien linda conmigo pero el Señor Jesús tuvo que orar ¿por qué? ya lo vieron ahí también por sus transgresores ¿vieron eso? Amén oró intercedió habiendo hecho intercesión por sus transgresores ¿vieron eso? ¿se dieron cuenta? Amén ahora vamos a ¿cuál otro? dolores de parto amado amado si leemos Isaías 53 11 encontramos la palabra aquí ¿cómo encontrar ahí la palabra dolores de parto? a ver vamos al versículo 11 53 11 ¿dónde encontramos la palabra dolores de parto? esto es lo que yo en la mañana les decía ¿cómo quieren ustedes que Dios se haya tomado la molestia de que punto por punto palabra por palabra acento con acento y coma con coma él tenía que haber escrito todas las cosas yo les dije a ustedes el Señor escondió todo de los flojos de los perezosos que no quieren estudiar quieren solamente recibir todo sin trabajar pero ¿dónde en qué parte de este texto del 53 11 de Isaías encuentran ustedes la palabra dolores de parto? a ver leanlo por favor del trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento y verá satisfacer con su conocimiento y verá mi pierdo junto a muchos y llevará las identidades de ellos bueno a ver otra vez los demás del trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento y verá mi pierdo o justo con su conocimiento y hermosa la palabra de su naturaleza de ellos ¿dónde encuentran ustedes ahí la palabra dolores de parto? porque vuelvo a repetirles alguien va a decir a ver hermano yo quiero que diga exactamente D O L O dolores de parto y si no dice así yo no le creo yo le digo hijos todos pónganse a estudiar pónganse a doblar sus rodillas y verán que Dios les va a dar la verdad ¿pueden verlo? aquí en hebreo dice llevarán la verdad mirar no a ver a ver ya ahí anda ya cerquitita a ver vamos a ver lo que dice acá la Biblia Hebrea después de esta prueba penosa él verá luz después de la muerte porque él conoció dolor y sacrificio mi siervo justo justifica a muchos es por los pecados de ellos que él sufre fíjense bien ahora cuando usted va a aliviarse como como comúnmente se le dice a las mujeres que están embarazadas que es lo que les pregunta el doctor o la doctora la partera ya empezó ¿qué cosa? el trabajo de parto ¿a qué hora se empezó el trabajo de parto? ¿si o no? ¿dónde está aquí la palabra dolores de parto? trabajo en la palabra trabajo del trabajo de su alma es decir de los dolores de parto de su alma verá y será saciado en este caso la palabra hebrea utilizada para trabajo es amal amal esta es la palabra hebrea para trabajo que significa trabajar duro hasta el cansancio significa desfallecer significa laividecer significa debilitarse también significa lamentar también significa flaco débil y etcétera ahora amados cuando Jesús colgó de la cruz trabajó muy duro por cada semilla que era necesario para poder completar la estatura que requeriría cada creyente así que el padre dio su esfuerzo en el trabajo y fue como el padre estuvo satisfecho por lo que le concedió su ruego diciéndole que le entregaría lo que le estaba pidiendo si usted amado mío escúcheme si usted está preocupado acerca de si llegará o logrará obtener el premio olvídelo ya no lo haga porque Jesús trabajó muy duro hasta el cansancio para que usted naciera nuevamente y madurara usted no tiene que preocuparse por las semillas a las cuales el Señor estuvo dando dando parto o dando nacimiento cuando Él estaba en la cruz todas esas semillas ahora usted tiene que recogerlas como lo está haciendo ahorita que está ahí sentadito así que amados yo les decía a la mañana vamos a pensar que este es un día de comunión así que apurémonos con nuestro tema porque necesitamos entender con mayor amplitud el tema relacionado a la comunión Jesús trabajó muy duro ¿cómo? a través de dolores de parto oración muy especial que hizo estando estando Él en la cruz del Calvario esto es lo que dice la Biblia que Él hizo allí así que déjenme leerles el versículo 12 el versículo 12 ya lo leyeron pero ahora déjenme ir allá por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos habiendo Él llevado el pecado de muchos y habiendo hecho intercesión pagar que significa orar interceder imprimir en los derechos y privilegios de alguien más dice lo hizo todo ¿por quién? por los transgresores amados Él hizo oración de intercesión por los transgresores de la ley amados ¿han regresado a Él todos los transgresores de la ley? no pero Él hizo un camino interno en sus derechos y privilegios y el Padre es quien va a contestar ese ruego esa oración de intercesión al final del camino por así decirlo en unos cuantos mundos más adelante así que Dios cumple su trabajo cumple sus promesas y oye la oración y las rogativas de aquellos que se acercan a Él bendito sea su santo mundo ¿quedó entendido santos? hasta aquí hemos avanzado hasta la nube de dolores de pacto ya estudiamos petición intercesión ahora nos falta el aliento del grito silencioso en el infierno si Dios quiere mañana por la mañana si Dios quiere mañana por la mañana continuamos con esto que está aquí en el pizarrón y si Dios lo permite también lo continuaremos mañana a las 7 de la noche hoy hoy nada más comenzamos por única vez a las 6 de la tarde pero mañana si Dios quiere empezaremos como nuestro horario normal a las 7 de la noche claro la oración es antes la oración es desde antes de las 6 y media ya debemos estar orando para los que están aquí cerca bien mis hermanos pues ojalá y todo esto sea de grande bendición para todos ustedes sea de grande satisfacción y para honrar y no en nuestro Dios verdad pues tenemos este estudio de la palabra de nuestro Dios así que vamos a orar vamos a pedir a nuestro Dios que Él acepte nuestra gratitud que Él acepte nuestra oración para que podamos nosotros también recibir el beneficio de Dios en nuestras vidas oramos bendito Dios y Padre que moras en las alturas que moras en luz inaccesible santificado sea tu bendito y glorioso nombre en esta hermosa hora Señor queremos entregarte nuestra gratitud por esta palabra que Tú nos has dado y te suplico y te ruego Padre Dios que Tú bendigas Señor este mensaje en el corazón y en la vida de todos y cada uno de mis amados hermanos que han recibido este hermoso mensaje ahora Padre Dios yo te ruego y te suplico que también Tú bendigas sus manos que van a traer a Ti lo que te pertenece Tú nos has enseñado a ofrendar nos has enseñado a diezmar nos has enseñado mi Dios que a través de nuestra ofrenda y a través de nuestros diezmos Tú encuentras un camino abierto para derramar todas las bendiciones que Tú has prometido sobre aquellos que ofrendan sobre aquellos que traen sus diezmos al altar bendícenos a todos y así Padre te estamos rogando y te estamos suplicando con toda unidad con todo respeto que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de Tu Santo y Bendito Espíritu sea con todos y cada uno a hoy y siempre hasta el día de Tu pronta venida gracias Jesús amén amén Dios los bendiga mis hermanos si ustedes quieren seguir la secuencia de este estudio los esperamos mañana a las ocho de la mañana que Dios quede con ustedes que Dios los bendiga abundantemente